En calidad de alcalde del municipio de Támesis, quiero invitar a todos los antioqueños para que nos acompañen en el Gran Mundial de los Pueblos, la gran final de fútbol intermunicipal que venimos desarrollando de la mano de la Liga Antioqueña de Fútbol. Támesis será la gran sede de esta gran final del 12 al 18 de febrero. Viviremos una fiesta deportiva, una semana donde el fútbol nos robará toda nuestra atención. Así que espero que antioqueños, antioqueñas y todas las personas vengan al suroeste, vengan a Támesis y vivamos este Gran Mundial de los Pueblos de la mejor manera. Son todos bienvenidos.